Por el Distrito Electoral Buenos Aires, Fórmula 4, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moró y Daniela Marina Vilar. Gracias. Presidente Gutiérrez, señor Leonardo Grosso, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Bien. Una palabra. Por el pueblo, por Perón, por Evita, por Néstor y por Cristina, sí, juro. Si así no lo hicieran, la patria os lo demande a ustedes. Quedan ustedes incorporados como diputadas y diputados.